Hola amigos, bienvenidos, pues les voy a presentar a alguien que es muy especial para mí. No van antes, van a decir cómo pasó esa combinación, en qué artes estoy viendo lo que estoy viendo. Fernando Changirotti les voy a presentar, muchas gracias por venir. No hombre, al contrario, estoy feliz de estar aquí. Les voy a contar el chisme y la historia porque nadie sabe lo que les voy a decir a continuación. Fernando iba en la escuela con mi papá. No, no en la escuela. Era del equipo, ¿no? Era de la banda, de ahí, de la del Valle, de Adolfo Prieto. Y bueno, porque tú eres mucho más chavo que mi papá. Pues no creo que mucho más, no sé qué edad tengo ahorita mi Alex. Yo tengo 62 ahorita, acabo de cubrir, Alex. Lleva 4 o 5 años, tampoco es. Sí, sí, sí. En esas épocas sí la diferencia, cuando eres chavo, 14 a 18, pues era abismal. Pero ahorita ya lo veo y lo veo súper chavo. Y ahorita era prepa, ¿en qué momento ibas tú en la escuela secundaria? Yo iba en secundaria. Yo conocí a tu padre por el Barbas, Alberto Estrada, que era el que les hacía sus fotos para sus primeras portadas. Y él entró a ser mi maestro de cinematografía en una escuela que era un caso, cuando empezaron las escuelas activas, ¿no? Estaba lleno de casitos, todos éramos casitos, hijos de artistas, estaba muy loca la escuela. Y él entró como maestro de cinematografía. Me hice cuate de él y fue como yo empecé a conocer a la banda de tu jefe. Qué padre, porque a mí me ha contado unas historias que, bueno, ahorita es el momento que lo desmientas, o que, si sí es cierto, que tú metías los pomos. Esa fue una vez que estuvo chistoso, me invita a... O sea, sí es cierto. Claro, no, no, fue todo un numerito. Digo, ahorita lo cuentas como una travesura, porque en realidad era una travesura. Yo era la mascota de todos ellos, ¿no? Sí, sí. El Lucancito, ¿dónde está el Lucancito? Y pues chavo, pues muy chavito, tenía yo 14, 15 años, ¿no? Ellos ya eran cuates de 17, 18, trillo, era fan. Íbamos a las tocas, éramos sus grupos, ¿no? Ajá. Una vez nos vamos a ver el partido de América no sé qué con tu papá. Y estaba un lugar que creo que sigue existiendo, La Luna. No, que nos fuimos, es que... Y yo era muy aventado, no traíamos lana. Pues vamos, vamos allá. Yo me los vuelo, ¿no? Y entré... Esa parte no me la sabía, esa la editó. Yo me vuelo dos nomás, creo que es de bosca, o no sé, en esa época tomábamos lo que fuera. No ha calado, seguro. Don Pedro, ya el elegante. El ya el de etiqueta. Y me las vuelo, nos vamos al estadio, se acaban las botellas. No, pues yo voy por otras, ¿no? Me acuerdo que el loco Valdés estaba en el palco de abajo y estábamos contorreando y todo. Y me vuelvo a ir, con tu padre, iba un cuate de nosotros, creo que el Charlie, tenía una combi que decía afuera, el Three Souls. Exactamente. Me meto, yo como si nada otra vez, y obviamente a la salida, yo creo que ya me habían visto la vez pasada, y dijeron, ay, viene este güey otra vez, ya, con botana ya y todo. Y me paran, obviamente me meten a un privadito, los dueños, unos españoles, estaban encabronadísimos. Y me dicen, ¿y usted qué? Y le digo, allá afuera están mis papás. No, pues yo no supe qué decir. Claro. ¿No? Entonces, una camioneta ahí blanca que dice Three Souls. ¡Ay, Dios de mi vida! Corte al español enardecido. ¡Ah, caras pinches greñudas! Y claro, con esos padres que esperábamos de ti. Claro, ¿qué esperaban? Pasó, no pasó nada. No, yo era muy chavo. ¿Qué vas a tener tres, catorce? Por ahí como catorce, quince, yo calculo. Principios de los setenta, ¿no? Sí, en esas épocas fue cuando lo conocí. Ahí fue cuando yo conocí. Y ya después... Pues la vida nos fue llevando. Sí, perdieron contacto. Siempre hemos tenido contacto por teléfono. Ahora con estas... Gracias a Dios. Para eso son. Echamos un grito, pero pues no nos hemos visto. Vaya, no es una amistad. Que también, me imagino, a mí me pasa un poco lo mismo que a tu papá, porque no soy tampoco mucho de grandes cuates y vernos muy seguidos entre la chamba, el tráfico y todo. Pues no nos vemos como quisiéramos, ¿no? Bueno, pero yo te voy a contar varias que no sabes tú. Yo siempre, porque como yo sé esta relación, yo veía... Yo para empezar, de tu papá, yo soy fan. Y él sale en una de mis novelas favoritas de mi vida. De mi vida. Tu almirada. Que es cadena de amargura. Esa y cuna de lobos, para mí es... Obviamente cuna de lobos la Catalina Cril, la de... En ese entonces. Y yo a ti te veía en Santiago del Olmo. Ese fue un personajito chiquito que funcionó hasta la fecha. Sí, pues ve como me acuerdo, ¿cómo te llamabas? Sí, sí, Santiago del Olmo, ¿no? Esa es el María... Malvinita, ¿no? Malvinita, eso es malvás. Malvinita, que es esta zapácil, así es cierto. Es María Mercedes. María Mercedes. La primer novela así de Thalía. Y aquí es el que le hereda la feria a Thalía. Y fue donde empieza todo el desmadre. Que ese personaje... O sea, es chistoso, porque además lo ves. Y era un personaje que había hecho anteriormente, creo que es del fusil de Rina. Que mi personaje lo había hecho Ancira. Que era un señor ya de edad. A mí me dieron un personaje que era para... Yo veo las escenas que hay ahí guardadas. Y pues estaba yo divino en esa época. El chavitito y todo. Pero era un personaje que era así, como para un primer actor, ¿no? Yo toda mi carrera he tenido esa bronca. Y yo soy viejito desde que empecé mi carrera. Eso es bien chistoso. Pero pues hay mucha gente así. Que te ponían papeles de señores. Qué grandes, sí. Pero bueno, en la novela no se manejaba así tanto que era... Ya ves que me moría yo que además las actuaciones de esas épocas eran maravillosas porque eran como de cómic, ¿no? Sí. El chavo de López, toda su muerte. Yo me divertía mucho. Y cada que la repiten la vuelvo a ver. Y hace rato estábamos hablando de volver a empezar. Esa a mí se me hizo muy, muy divertida. También la veía eterna. Eterna. Eterna como ella sola, pero desgraciadamente ni siquiera vi el pinche final. Nunca lo vi. Qué bueno porque yo ya no estaba. Ajá. A mí me dieron matangantes ya, pero de hada, de veras. O sea, esa ha sido así como la que tú sientes qué puto calvario o ha habido algo peor. La chamba y sobre todo de las novelas de esa época que eran tanto tiempo... Es toda tu... No tienes vida. No tienes vida, ¿no? No te daba chance de, de veras, de que llegabas y tu luz cortaba porque no te daban chance de hacer nada. No tenías chance de nada, ¿no? Esa en particular fue un calvario. Fue una novela que se hizo como muy a la improvisación. Sí. Fíjate que yo viéndola en ese entonces que yo tenía ocho años, pero luego ya la volví a ver más grande. Sí te das cuenta que está improvisando el libreto, usted cabrón. O sea, de que de repente dijo, ah, de aquí ya me agarró. Sí, sí. Por eso mismo se hizo tan larga, siempre que sacaba más y más y metía más personajes y más y más. Y que los dos protagónicos eran dos estrellas de la música, entonces de pronto llegabas a grabar, que no va a venir Yurio, no va a venir Chayá porque ellos tienen concierto, palenque, entonces nos quedábamos en el set así y te digo que ahí se improvisaba porque teníamos un maravilloso director que es un loco perdido, a Garcini, maravilloso, lo amo y me encanta. Entonces nos metíamos al camarino en la onda de, pues hay que hacer tiempo efectivo, si no nos van a correr a todos, entonces así inventábamos y entonces Lalo agarra la guitarra y le compone y yo compuse muchas cosas para esa novela improvisada porque el personaje que te platicaba hace un momento, cuando a mí me hablaron era un doctor y yo ya tenía tiempo de no trabajar en la tele porque estaba muy clavado haciendo mi disco, había puesto mi estudio, vivía, que es que tengo, ahí había montado. Entonces yo dije, no, yo voy a sacar mi disco y la chica, convencí a Emilio que lo hiciéramos rocanrolero. Entonces me acuerdo que hasta mi banda llevaba y cantábamos las mañanitas y inventábamos que nosotros éramos rocas, pero teníamos que ir a tocar, a ambientar bodas, entonces yo me azotaba y estaba vaciado. Porque te digo que la veía, lo que no te sabes es que yo ponía, mi papá las veía conmigo para verte a ti. Ah, qué cagado. Sí, sobre todo esa, porque se nos hacía muy divertido, bueno, la locura, toda esa novela es deep, se me hizo muy divertida, pero pues trabajar en eso está, o sea, no ha habido una peor, esta fue difícil porque fue eterna, pero otra que digas, puta, mira, yo te voy a poner, por ejemplo, yo estoy en un programa ahorita en MTV que grabo todos los miércoles, nunca, porque al final siempre es un trabajo, pero no siempre te va a caer todo el mundo bien, es imposible, ojalá, la mayoría me caen bien, pero puta madre, si ha habido días que no quiero ir, porque, haz de cuenta, en mi programa que tengo con Faisi, cada miércoles es diferentes invitados del programa de Acapulco Shore, hay veces que soy muy feliz porque van amigos míos, y hay veces que si digo, no mames, no quiero ir, y no puedo faltar porque soy la conductora, entonces, ¿ha habido alguien que digas, puta, o sea, o que dijiste, viste el proyecto, te invitaron y dijiste, Nel, ¿por qué va a estar tal persona? No, fíjate que yo tengo esa gran ventaja, como te lo comentaba hace rato, siempre he sido una persona muy soft, a mí es muy difícil que alguien me caiga mal, de pronto me hacen burla a amigos, y entonces, no, 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 es que tú eres el más político, o sea, me es muy difícil, y justamente la gente complicada, yo no sé por qué tengo química con ese tipo de personas, y resulta que todo, ¿cómo? pero es amigo de esa, pero ¿cómo crees? si es un ser horrible, pues yo le tengo mucho cariño, me cae muy bien, tengo ese rollo. Sí, es que sabes que, a mí, por ejemplo, me pasó mucho con Karime, que es una chava que está conmigo en, que es de Acapulco Shore, a mí, especialmente de ella, no sabes cómo me tiraban, y esa vieja esto, y esa vieja al otro, y hablas con ella, y yo nunca he sido de esa, ya sabes, llegar con prejuicios de la gente, y hoy vendí este de mis mejores amigas, pero ya cuando tienes bronca con alguien, ya es diferente, que ya lo conoces y dices, puta, pues, ya, o sea, yo ahorita traigo, especialmente dos, pero hay uno que puta madre, o sea, sí me cuesta mucho trabajo, y bueno, al final del día, pues sí, es un trabajo y ni modo, al final me están pagando para aguantar al pendejo, ¿no? y ya, y primero Dios no lo vuelva a ver. No, yo me pongo a pensar, digo, de verdad, que no puede ser, Fernando, alguien, oye, me cae mal Adolfo Hitler, alguien, no, bueno, pero no, jamás he tenido un problema, he tenido problemas de otra índole, de cómo me trata de pronto una producción, o con los productores, pero con los compañeros de trabajo realmente jamás he tenido, y mira que somos gente muy complicadita todos los que nos dedicamos a cualquier rama de esto, ¿no? pero yo me acuerdo un dicho que tenía mi abuela mucho, que era gente de esto también, decía, no, 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 la gente de teatro, ¿no? y jamás, ¿eh? ¿Teatro has hecho? Sí, muchísimo, claro. Cuéntame, ¿qué te gusta más, el teatro o la tele? Pues definitivamente el teatro, pero, pero la tele también me parece muy entretenida, y además, antes a lo mejor estaba más harto quizá porque, pues tuve la ventaja de trabajar mucho en producciones, como te digo, muy largas, y entonces te vas hartando que dices, yo no quiero ya dedicarme a esto, ¿no? Ya quiero tener vida, quédeme de vacaciones. Y como que también vas entendiendo con la vida que, pues, es como dices tú, tu chamba, y pues estás ahí porque, pues, digo, si supiera hacer otra cosa, o si me fuera, a mí me encantaría vivir de la música, ¿no? Claro. Pero, pues, cada quien hace lo que le tocó, y en mi caso, pues, es una herencia ahí que me heredaron, que ya no sé si es bueno o no, pero, pues, ahorita, pues, sería algo gachísimo que yo me quejara de lo que me ha dado la vida y la suerte que he tenido, ¿no? Claro. Y que sigo sobreviviendo de esto con lo difícil que es y durante tantos años. Pero uno también, de pronto, ha empezado ahora con los años a valorar más todo ese trabajo que de pronto antes se me hacía como lo desdeñaba y tedioso. Y digo, no, no, esta última novela con Q1 y con Mariana, entonces, no sabes cómo disfruté el regresar a un foro en donde, pues, al final de cuentas, yo aquí, la primera vez que, cuando arrancaron, que se llamaba Canal 8, no era Televisa. Es que estamos a una cuadra de Televisa, ¿no? Fue el primer programa que se hizo y yo chambié con mi abuelo, era un laguito ahí atrás. Que de alguna manera, pues, fue como un déjà vu regresar aquí después de 20 años, sabemos, 25 años. No, y todo cambiadísimo. Todo cambiadísimo, el ambiente cambiadísimo, las gentes que ya se nos adelantaron, los que ya no están. Fue una experiencia muy bonita porque, además, trabajé muy a gusto. Además, las producciones ya no son como antes. Antes se colgaban años. Aparte del tiempo que estábamos, era como que ahorita todo es, vámonos, 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 también es padre porque no llegas y estás, digo, a lo mejor te toca un día que estuviste 12 horas y hiciste una escena, pero generalmente no, ya está muy organizado. Antes no había ese problema, ¿no? Había la lana, el presupuesto y ya lo que quieras. No hay prisa. Y ahorita, pues, todo es a sistemas de costo y todo el mundo, productividad. Aquí el que se pone muy creativo no sirve, ¿no? Ha habido alguna o una obra que tú dirías, puta, la repetiría mil veces, la gente con la que trabajé, la onda, los amigos, porque mira, yo la mayoría de las veces que a mí me invitan a un proyecto, a un, lo que sea, mi intención es hacer amigos, conocer gente y a sacar algo bueno de más allá de que, no, yo voy por los cuates, siempre, me gusta mucho. El que repetiría mil veces hasta que me muriera sería Acapulco y yo. Acapulco y yo. Y hay muchos que también, digo, no mames, en la vida volverían a hacer Lucky Ladies. Así pasa, con temporadas que dices tú, te la libré, gracias a Dios, no me hice de enemigos, gracias a Dios, nada, y que aguantas como soldado las cosas y como un profesional, ¿no? Y pues yo creo que eso también marca muchísimo ahí, es cuando ya, no importa que te lleves bien o si, digo, yo no, no es que vaya a ser amigo, yo soy amigo de todo el mundo, no, si en el Inter surge una amistad padre, pues padre, pero lo otro pues es como soldados a lo que venimos y yo creo que una de las cosas que de alguna manera hace que, que si tienes gente complicada al lado o lo que sea, es tu decencia y tu seriedad con tu trabajo, ¿no? Entonces, pues, cuando la gente siente eso, por muy complicadito que seas, te bajas de tu escalón. Porque dices, no, pues aquí tengo un señor que, que es un profesional y yo no, no le puedo andar haciendo jalar, ¿no? ¿Hay alguna que sea tu favorita? ¿Qué de...? Así que, que tú hiciste que dirías, puta, sí, me la pasé bien, todo. Pues sí, ahora que veo mi tiempo con cariño, por ejemplo, mi segunda madre fue una novela que yo disfruté muchísimo, que además fue una novela, el otro día justo saqué y edité unas cosas para ponerla como retro, ahí Cristian Castro, creo que fue la primera, la única novela que hizo, que hacía mi hijo. Había una que salía con Yolanda Andrade. ¿Él? Ah, pues no sé, pero esa entonces fue la primera, o algo así, pues sale, lo saqué el otro día, ahorita te lo enseñé, es chiquitito, está el Cristiano. Ah. Y yo hacía su papá, que también, pues también, te digo, como mis casas, porque tampoco era como para ser papá de Cristo, ¿no? Siempre eras el señor. El señor. Y ahí en esa novela, el diamante negro, el palazuelos, que era mi novio. ¿Qué? No se había visto nada en la tele de ese calibre. No, y aparte esa novela es que de los ochenta, noventas. De los, creo que en el ochenta y nueve o ochenta y tres. Ajá, acabando ochentas. O sea, era un tema que no se tocaba y lo manejamos súper sutil, porque él era mi amante en la cárcel y luego salía. ¡Ah, chis! Y la escena además se nota, gracias a Dios encontré esa escena porque se ve que le hablo muy lindo, ¿me entiendes? Yo se supone que estaba, pues era el chavo galán de este que era un hijo de la chingada, ¿me entiendes? Está chistosa, sí, la voy a subir y para la escena. Porque además la escena está padrísima, ¿qué la traigo grabada ahorita? Te lo enseño. ¿Eso está padre? Está padre, no, eso no se tocaba, ese tema. Claro, no, como claro. Lo hicimos, fue como un atrevimiento ahí, y muy bien hecha la escena, muy bien, muy sutil, porque era así de, tranquilo, papacito, chingada, ¿no? Pues no se veía más para que no nos fueran a brincar arriba, ¿no? Pero sí se nota que, ah, cabrón. Pero eso está padre, o sea, que haya, que sea diferente, o sea, por ejemplo, es un papel que dices, bueno, no como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, todo el tiempo, como las que se echó Talía, ¿no? Sí, sí, sí. Que todas son lo mismo, pero muy divertidas. Yo soy súper fan de ella, y bueno, y luego, ¿qué hizo Rosalinda? ¿Entendaste que cuánto tiempo estuviste? Veintitantos años. Bendito, fuera que tiene uno chamba todo el tiempo, ¿no? Pero la chamba del actor, la gente es muy curiosa porque te ven y como que piensan que ahí sigues, y dice, me pasa algo muy curioso hoy en día que hay tantas plataformas, todo a mí, de pronto estoy haciendo, por ejemplo, ahorita, la última novela, que le fue además bastante bien, le gustó a la gente las actuaciones, le gustó a la gente verme de nuevo ahí todo, pero de pronto te topas con gente que te dice, ¿qué ya no hace usted televisión? Oye, lo estamos viendo en María Mercedes, o lo estamos viendo, ven más de pronto las novelas viejas que la que está al aire, o sea, cambió porque antes sí, tú hacías una novela y la veías todo el país, no sé, y no solo México, en todos lados se veían. Sí, sí, sí. ¿Dónde, tú has tenido así grupis locos? Pues no. ¿O qué es lo más raro que te ha pasado así con algún, con algún fan, o algo que te haya sacado de onda como, por ejemplo, exactamente esa María Mercedes, en India es un putazo, y en Brasil y en lugares así que tú llegas y dices. Sí, está, está, cagadísimo. A ver. En Roma, caminando, estaba yo, allá me casé, entonces estaba yo, cotorreando, caminando con un calor de la chingada, venía yo de la playa, había tomado el sol, yo fui fan del sol, mala onda, y sigo siendo, lo que pasa es que ya no me dejan porque pues ya ve cómo quede, ya cobro por arruga. Pero venía yo caminando, estábamos buscando un lugar, y de pronto sale un cuate de una casa, con rasgos orientales, asiáticos, le preguntamos por el lugar, me dice, ah, pues yo voy por allá, súbanse, me subo atrás, se sube mi esposa adelante, los veo que vienen platicando y de pronto el cuate empieza a acelerarse, le había preguntado ahí en su inglés champurreado, ¿qué? Y entonces le dice, no, pues él es actor, y no, y entonces, no sé cómo estuvo, que el cuate ya nerviosísimo, María Marcelo, y empieza a alucinarme así durísimo, me dice, ¿me puedo regresar a la embajada para que lo vean? De Tailandia era, creo, no sé qué chingamos. Sí, 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 en Tailandia, otra vez, Dios. Y en ese momento, me viene lo que se llama, que en mi vida me había pasado, igual a mí, gracias a Dios, no me ha pasado, me va a secuestrar este cabrón. Un golpe de calor, que le llamen, que se te van las ales, y empiezo a sentir que me muero, ¿pero por qué? Se te van las ales del calor, con la temperatura, te digo que yo me había ido a la playa, el clima estaba en 40 y tantos y pico, caminando por las calles, y me empieza a venir un, pero de que dije, que me voy a morir, o sea, muy cañón, muy, llegamos a la embajada, y salen las chavas, y en esta onda, las chavas, y yo, pero, hazte de cuenta que estaba en regadera, de lo mal que estaba, o sea, me podía haber muerto, la pinche, pero si no quieren saber a dónde se me fue, los lentes me acuerdo empañados, y todas haciendo así, y todos yo ni siquiera me atrevía a decir nada, mi mujer se dio cuenta, porque está en la foto, los lentes, empañados, güey, o sea, gravísimo, así de que hubo un momento en que ya salimos de ahí, yo todavía muriéndome, por fin nos fue a dejar al restaurante, este cuate, llegué, yo al restaurante, y le dije al mesero, una Coca-Cola, y a mi mujer le dije, sin esto no me aliviana, llame en una ambulancia, o sea, grave, algo que nunca, debe haber sido media hora, tú consecuentando a los groupies, tú consecuentando a los fans, sintiéndote mal, no puta madre, ¿qué me pasó, cabrón? Bueno, ¿y en qué acabó? ¿con la coca se arregló? Más o menos comí y todo, pero pues ya me quedé muy sacado de una, porque si en mi vida me había sentido, ya me dijeron, no, eso es un golpe de cazador, y te puede dar un, o sea, te puedes morir de un pinche golpe de cazador, a mí nunca me ha pasado eso, no, no, no se lo decía a nadie, yo tampoco decía, ¿qué pedo? me estoy muriendo, ¿qué va a ser eso? Yo pensé que era de que te habías espantado de los groupies, no, no, al contrario, divinas, imagínate, todas las chavitas, o sea, ya cuando se mincaron, decían, pues son sus costumbres, ¿no? Así, ellos te saludan, pero yo, pues sí, mala onda que yo pese a sentir eso, porque si no, pues sí, han de haber dicho, ¿qué serio, no? ¿Qué serio? Oye, y no hay una que digas, porque pues siempre va a haber, desde todo, así dices, puta madre, ¿cómo es esta mamada? Así que hasta te ves y dices, métame, mamadas he hecho muchas, mi pedo, eso somos, eso somos, pero una que digas, puta, me veo mal, quiten esa madre, ¿con quién hablo para que quiten esa madre que la quemen? Yo sí tengo varias, regreso a lo que leí, con el volver a empezar, estábamos muy locos, muy hartos, y un día me prestan la unidad móvil con director y todo el rollo, se nos ocurren, se digo que era muy improvisado, no, y entonces Lalo va y le canta las mañanitas a la Virgen con su banda de rock and roll. Sí, yo me acuerdo de haber visto eso. Pues me voy, nos vamos a la villa y nos damos una desvelada espantosa, con los excesos clásicos de... Del Tenampa. Del Tenampa y todo el rollo, y nos, estamos en la basílica, wey, grabando hasta las ocho de la mañana, y de pronto nos hablan, ¿qué les pasa? Se fueron ayer a las ocho de la noche, que traen ya todo mundo. Hasta el huevo. Hasta el huevo y la chingada, y además yo tenía llamado, ¿no? Ay, y te fuiste a pelo, así como yo. A pelo, vamos. Y está grabada la escena. Pues imagínate, desvelados de chamba toda la noche, los tequilas, el rollo, la basílica, con mi banda, y me acuerdo que llegué con Emilio Larroza y todavía yo mis lentes, ese día suspendieron al director. Porque era el principal pedote. Al director de cámaras, a todo mundo, y pues yo, pues no, porque pues aquí el aire es lo importante. Me acuerdo que subí a la oficina, yo no podía ni hablar. Pues era así de, buenos rosas. Y en la oficina le digo a Emilio Larroza, me levanto los lentes y le digo, ¿así me vas a sacar? Y te dice, sí, claro. Sí. Y así hicimos la escena y así salió al aire. Claro, hay una... Le voy a poner más atención cuando lo vuelva a ver porque sí lo vi. Yo porque te lo estoy contando. Pero no se nota. Porque hay algo muy cañón en las gentes que trabajamos frente a las cámaras y en los escenarios, en teatro, he tenido anécdotas de eso también muy cañones. Y yo no sé qué pasa, que a la hora que sales al ruedo. No se te nota. No se te nota. O sea, sacas la casta de una manera que dices, eh, porque es muy duro, sobre todo en vivo, en vivo ya en teatro. Claro. Que de pronto tú crees que está bien porque te echaste unos tequilitas y sales a escena y notas una barridita que dices, oh, amor, que soy güey, se me pasaron los pinches tequilas. Y ahí quién sabe qué pasa en uno, que es un pánico así de que o te apendejas y ya no hablas. Sí, sí, sí. Pero como no está permitido, ¿no? Hay gente que no nos lo podemos permitir. Claro. Entra quién sabe qué pasa en el cuerpo, qué substancia saca el cuerpo, que sacas la casta. Que te rescata. Y te rescata y hazte cuenta que es un corte. Sí. ¿No? Ya sales y ya dices. Y ya regresas a la vez. Ahora sí, vámonos a cenar, que no te quines. Pues ya te acabamos, no puedo creer que ya se acabó el tiempo. Pero a ver, mira, yo te sigo en Instagram. Gracias, mi guía. Pero ¿tienes Twitter? Sí, tengo Twitter. Para que me digas todas tus redes. Es fer-cianoficial Twitter. En Facebook es Fernando Changueroti y en Instagram Fernando Changueroti igual con guión. Va, sí, va. Pues muchísimas gracias por haberme. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Nunca me hubiera imaginado que volver a empezar porque a mí me gustaba. No, yo nunca me hubiera imaginado estar con la hija de mi brother del alma. Y además yo te sigo y me encanta cómo te manejas. Muchas gracias. Porque es un nicho muy heavy y lo haces muy padre, con mucha clase, con gran simpatía. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, hombre, a ti. Dame un beso. Te quiero. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, mi guía. Pues bueno, pues él es Fernando Changueroti que me hizo el gran favor. Fui muy feliz. Les mando un beso y no se pierdan mis próximos videos en YouTube. Suscríbete.